¡Equipo! ¡Es el momento de presentar! ¡Alguien! ¡Vale! ¡Solo el 1, 4 y 12! ¡Seis al 1, 1, 2, 3! ¡Sinle, 4, 1, 2, 3! ¡Sinle, 4, 1, 2, 3! ¡Onte, Mario! ¡Sinle, 6! ¡Sinle, 7! ¡Sinle, 8, 3! ¡Sinle, 7! ¡Ya, 12! ¡Ya, 10! ¡17! ¡Gonzal, 2, 3! ¡22! ¡Equipo! ¡Seis al 1, 2, 3! ¡Equipo! ¡Sinle, 6! ¡28! ¡Gonzal, 6! ¡Ya, 7! ¡Volverde! ¡Cresiento! ¡Los, großen, 3! ¡Gonzal, 6! ¡Volverde! ¡Anga, 8, 3! ¡Gonzal, 7! 5! 7! ¡Gonzal, 6! 7! 7!